Lo prometido es deuda, continuamos en El Mirador y lo hacemos con más moda, con nuestra compañera Carmen Más. Mira qué juego de palabras que me ha salido, sin querer. Bueno, la moda que no solo es lo que convencionalmente pensamos que es, es decir, vestidos, trajes, sino que también compete a otros terrenos, como por ejemplo el del maquillaje, la caracterización. Bueno, pues si antes hablábamos de, en este caso con nuestras amigas, con Gelu y con Rocío Baena, organizadora de la Fashion Hike de Pierre Lé, otra de las grandes maquilladoras que hay en la ciudad es Sara Romero. Así es, así que nuestra compañera ha ido directamente a su lugar de trabajo para enseñarnos cómo es el día a día de una maquilladora que, bueno, con muchísimos años a sus espaldas y también por lo que le queda por venir, gente que está aprendiendo. En definitiva, todo lo que conlleva el mundo del maquillaje que va acorde con los tiempos y, como decíamos, acorde con las modas. Así que vamos a disfrutarte la moda del maquillaje con Carmen Mas y, Enrique, mañana volvemos a la próxima hora. Misma hora, once y media, en torno a esa hora estaremos aquí, nueve y media con Miguel Velasco. Y nada, que disfruten de esta sección de moda con Carmen Mas y después, por supuesto, avance informativo y toda la programación de Onda Cádiz Televisión. Muy buenas, ¿qué tal? Pues toca hablar de moda y en esta ocasión estamos con Sara Romero, aunque muchos la conocerán ya. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy conocida. Nos hemos trasladado al Camerino de las Artes y Horrores porque, si pueden ver, esto es un espacio totalmente nuevo. Justo también en esta calle, en Márquez de Valle Íñigo, tenías tu primer taller. Empezamos, como tú bien has dicho, ahí enfrente, en un espacio donde tenían unos 20 metros cuadrados, dando cursos de maquillaje. Y eran como siete tocadores y para mí era un eso. Y empezamos así, la gente, gracias a las redes sociales, al carnaval, a mis trabajos con Universal, han ido conociéndonos más. Cambiamos de espacio, tuvimos que coger un local mucho más grande, con dos espacios diferentes y a raíz de ahí ya empezamos a pensar en darle salida a más cosas, ¿no? Porque ya se nos quedaba corta la caracterización, se nos quedaba corta la belleza, entonces ya estamos metidos en otro tipo de productos que nada tiene que ver solo con los maquillajes normales, ¿no? Claro, porque todo el mundo dirá, bueno, pero Sara es maquilladora profesional, maquilla de todo, si solo boda, aparte del tema de carnaval, pues hace muchas cosas. Claro, sí, en realidad nos llevamos todo el año, gracias a Dios, trabajando, primero aquí dando los cursos, obviamente, que es el tema principal, donde tengo que estar centrada, pero también trabajo para Universal, trabajo mucho con la gente de Operación Triunfo, con Aitana, con Ana Guerra. La verdad que hemos visto que la tengan Instagram, que ha maquillado a Aitana, bueno, y no sé, ya que se siente, ¿no?, al que te llamen, porque ya es eso, ¿no?, que cuenten contigo y que diga, bueno, voy a maquillar yo a una chica ya famosa, aunque tú, bueno, maquilla muchísimo famosos ya, que por ahí, ahí tiene una foto y, pero bueno, para ti la verdad es que te llena de satisfacción, ¿no?, que cuenten contigo. Es muy bonito que cuenten de primera contigo y ya cada vez que vas a Andalucía, cualquier artista con los que ya he trabajado, que de nuevo cuenten conmigo, aunque no vengan a Cádiz, ¿sabes?, sino van a Málaga, voy yo, van a Sevilla, voy yo, van a Jaén, voy yo, entonces eso es más guay todavía, ¿no?, es decir, mira, de primera quisieron trabajar conmigo, pero ya lo piden y exigen que yo vaya con ellos. Ya les maquilla, se enamoran de cómo les maquilla y ya no quieren cambiar de maquilladora. Ya no paro, no paro y ya quieren estar conmigo todo el tiempo. Bueno, Sara, y tenemos aquí varias cositas, mira, estas chicas, si no, ¿no?, nos podemos asomar si nuestro Camona puede venir, porque, mira, están haciendo, para que tú nos expliques todos los cursos que hacéis aquí y porque, a ver, ¿qué es lo que están haciendo ellas? Ellas están haciendo cosas que son de caracterización 2. Caracterización 2 es un nivel un poco ya más superior, donde ya no se utilizan solo maquillajes, para que nos entendamos. Aquí ya se hacen moldes, si te fijas, esta es mi cara, tenemos que sacar los laicas. Ahora mismo así no se me parece mucho, pero bueno. Yo soy yo, pero soy yo. Esto lo que hacemos es que sacamos las copias de la cara, cuando ya la tenemos acá, que esto es un sistema de alginato en la cara, con vendas, hay que fregarse un poquito, sacar negativo, le metemos la escayola y ya sale mi cara. Después de salir la cara, con unas plastilinas especiales, no son las de toda la vida, ya modelamos el diseño que queramos. Cuando ya está modelado el diseño, se saca de ese diseño el molde, que es esto que tenemos aquí, si te fijas, lo que pasa es que, claro, me encantaría tenerlo en plastilina, pero si te fijas, esto es el molde de lo que se ha tallado antes encima de la cara. Ya tenemos este molde, ya con esto, ellas lo que van a hacer es sacarlo en este producto, que es espuma de late, espuma de fogan, perdón. Y me sacan la pieza, para poder integrármela. Esto es uno de los productos con los que podemos sacarlo, este es el más básico, ya están las siliconas, que ya son prótesis, que no se notan ni los rebordes, super pro, en fin. Hay un montón de productos que podemos utilizar. A lo mejor para el tema de carnaval, pero también para, a lo mejor, si es una película, ¿no? Claro, claro, claro. El año pasado, sin ir más lejos, estuvo aquí Isaku de la Cuesta, que estuvimos haciendo la segunda parte de la película de Camarón. Hicimos toda la parte de efectos especiales. Si ves la película, hay una parte donde él se cae, una poza, algo le pasa. Ya has contado, pero ya se ha estrenado, ya no pasa nada. Ya se estrenó y ya no pasa nada. Tuvimos que hacer toda esa parte, le tuve que hacer una prótesis, una herida super grande, que salía en el tobillo, en fin. Toda la parte sangrienta y de cositas que salía en la película lo hicimos nosotros, también. Bueno, ¿y qué más cositas tenemos? Porque por aquí, mira, por esta mesa también. Bueno, ahora también has hecho curso de sombrerería. Sombrerería, claro. Como empezamos con maquillaje y vimos que poco a poco te van pidiendo, los trabajos mismos, te van pidiendo más cosas. Y como no podemos parar, era como que bien que está hecho un maquillaje. A ese maquillaje le podemos integrar a prótesis. Pues vamos a hacer cursos de prótesis. Cuando ya terminamos las prótesis es como, muy bonito, pero le hace falta un atreso que lo complemente. Pues vamos a enseñar a la gente, desde cero, hace esos atresos que los complemente. Y por eso viene nuestro curso de sombrerería. Es un tipo de maquillaje de sombrerería. Dos relacionados con lo mismo, con la caracterización, con el que andaba, con el teatro. Aunque claro, ya eso es el artista y la imaginación de cada uno que se lleve lo que ha aprendido a su territorio. Bueno, ¿y aquí cómo se apuntan a los cursos? ¿Son chicas que están estudiando para esto? ¿O tú por libre te puedes apuntar? Porque claro, no sé, esto tendrá todo un inicio, ¿no? Yo tengo diferentes niveles. Y la verdad es que gracias a ello tengo alumnas que vienen de otros cursos. Tengo alumnas que parten desde cero. Tengo alumnas que se han sacado, a lo mejor llevan mucho tiempo y tienen bastantes títulos de caracterización o de maquillaje social, pero quieren perfeccionar. Da igual, que no sepas nada, como que tengas ya una base de muchos años. Claro, que tú le vas a enseñar. Algo le enseñamos, porque algo siempre hay que perfeccionar y algo podemos hacer. Aparte, está muy guay porque cuando empezamos, ya te digo, éramos poquitos, ¿no? Pero a día de hoy tengo 40 alumnas. Tengo alumnas de Ibiza, tengo alumnas de Madrid, tengo alumnas de Murcia, tengo alumnas que ya la cosa se pone más seria, ¿no? Cuando vienen alumnas de Badajoz, que ya vienen el año completo a Cádiz a estudiar contigo, que ya dices tú, esto ya está cogiendo un cariño. Entonces, es muy guay porque poco a poco, y gracias a mi trabajo y gracias al carnaval también de Cádiz, por qué no decirlo, se ha ido expandiendo y viene gente de todos lados a apuntarse a aprender con nosotros y nuestras técnicas, que son muy bonitas. Pues vamos a ir siguiendo por allá, porque además hay que decir, Sara, que tú llevas ya 16 años maquillada. Bueno, ¿qué fue lo primero que maquillaste? ¿Quién fue lo primero que maquillaste? Una muñeca, además, una Barbie. Pero dime, dime, a ver. La primera agrupación que yo maquillé fue las ligotas del celu, la peña flamenca, Enrique, la Llenigna. ¿Sabes? Esa fue la primera. Y la segunda, que fue el mismo año, fueron los americanos. Bueno, y también imagino que para bodas, para... Claro, 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 claro. Sí, ¿no? Ya tenemos la lista de bodas, tenemos novias del año que viene, tengo novias que se casan, no el año que viene, se casan el otro. Vamos, que le da tiempo a pelearse con el novio. Por favor, que te va a pelear con el novio, o yo voy a cerrar. Y tú estás aquí, pero yo sé que tú no tienes tiempo y tú no coges todas las bodas. Tú me coges ya, te doy una señal, no me tiene que dar nada. Yo creo que tendrá antes la maquilladora que el vestido, ¿no? Sí, 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 te juro que hay mucha gente que es así. Y lo más guay es eso, que la mayoría de las veces gente que a lo mejor nace... Yo tengo novias que hace a lo mejor siete años que me dijeron, cuando yo me case, me va a maquillar tú. Y es como, sí, sí, pero es que es verdad, es que después las he maquillado. Vale, entonces cuando yo me case, tú me maquillas, ¿vale? Claro, claro, madre. Sí, como no me voy a casar, pues... Bueno, pero... Hace un paripé, bueno, yo te maquillo. Da igual, da igual. Yo te maquillo, no es necesario. Y aquí tenemos una muestra, a ver por dónde nos vamos a poner, a la bulla un poquito, que Sara nos ha maquillado, de sus alumnas, ¿no? También, ha hecho unos maquillajes para que tú también, bueno, para los que están en casa, mira, solamente hay que ver las paletas que tiene, que estos son increíbles, que tú me decías que una de ellas, ¿no? De que no la encontrabas aquí, esas todas las herramientas que tú tienes, vamos. Claro, es que date cuenta que yo llevo, como tú has hecho, 16 años maquillando, entonces siempre intento probar productos, siempre hay cosas que aguanten mucho, hay veces que cuesta mucho porque aquí para que lleguen los productos con las aduanas y toda la parafernalia extra, suben los IVA o directamente hay cosas dentro, ingredientes del producto que no te dejan pasarlo, entonces cuesta mucho, 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 encontrar buenas marcas, marcas publicitarias, que tú vas por la calle, no voy a decir nombre y te encuentras un montón de cositas, hay un montón de ellas, un montón de marcas y un montón de tiendas que todos conocemos, pero después la calidad de sus productos es muy bonita. Sí, mira, tanto a una como a otra, lo que he querido, porque me lo he pensado un poco, y digo, mira, voy a hacer maquillaje extra, bien invitada, pero digo, vamos a meternos las tendencias que ahora se llevan mucho, hemos pasado una época de no make up, de que no se me nota nada, que la cita está afuera, de todo muy sobrio, hemos pasado otra vez como pasa siempre de un extremo a otro, ahora se llevan muchísimo los labios muy marcados, se lleva otra vez un montón lo que son los contouring, las pieles glossy, el stroby, todos los friti friti. Eso, estáis escuchando los nombres en casa, diré, bueno, lo del friti friti, yo creo que lo he entendido. Claro, ahí la he entendido, porque a mí me he metido en pieles glossy, esto, y digo, ahora le ha quedado un poco... Bueno, los glossy, los brillantes, también. Claro, pieles rugosas, se llevan mucho las pieles rugosas, que aunque estén muy maquilladas, tampoco percibas, sube demasiado un acancionamiento. Yo siempre lo que le digo a todas, que antes de maquillaros, hay que tener mucho cuidado siempre, usar una buena hidratante, no es necesaria tanto una buena prebase como una buena hidratante, una watermark, que siempre te va dando textura y te va ayudando a que se vaya adaptando la base a la piel, y así evitamos el acartonamiento, que para mí es lo más feo, ¿no? Sí, en verdad, cuando te vas por la calle, ves a una chica que, bueno, que se le nota incluso un corte, ¿no? Ya eso, y además que los maquillajes, además, nosotros que trabajamos también en tele, ha cambiado mucho. Antes eran capas y capas de maquillaje, ahora ya no es lo mismo, de hecho, porque ya los focos han cambiado también para tele, y no hace falta que la presentadora se vea blanca por el tema también de los focos, que nos puede dar un brillante. No hay término medio, ¿verdad? Es horroroso, así que... Y los papeles aquí metidos para mancharse. Y gracias a Dios el maquillaje evoluciona. Bueno, ahora, yo, a mí me gustaría ser hombre muchas veces, porque cuando tú vas a una tienda y ves tantos maquillajes, y tú dices, ¿ahora qué me compro? Y ahora esto se lleva, hombre, aunque todas las sombras, si tienes buenas paletas de sombras, las vas a conservar siempre, porque en el maquillaje... Pero yo es lo que le digo a todas, ¿no? Porque date cuenta que tú, cuando llegas aquí, yo te cambio un poco el concepto de lo que estás acostumbrado a hacer, y hay veces que se sienten impotentes, y es que nos regalan maquillajes desde que somos pequeñas. Entonces tenemos nuestros vicios, tenemos manía de hacer las cosas mal, pero como tenemos eso desde pequeñas y nos lo hacemos y nos sienta bien, pues después quitarte estos vicios cuando llegas aquí es un poco más complicado. Cuando ya le coges un poco más la onda, te das cuenta que las cosas son muy bonitas, que las tiendas de maquillaje hay muchísimas cosas, pero que en realidad, de toda la tienda, que hace falta un 20% de... Claro, y además a lo mejor con tu color de ojos, ¿no? Por ejemplo, ella tiene aquí tonos rojizos, ¿no? Sí, sí, sí. Además, te lo he hecho, te he hecho este maquillaje adres para enseñártelo, porque lo he hecho con una barra de labios, ¿sabes? Entonces es tendencia ahora... O sea, que ya si no tienes sombra ya con una barra de labios... Claro, o sea, como no tengo, pues tengo una barra. No, y te lo he cogido por lo mismo, para que lo vierais, porque las barras de labios quedan súper guays, te ayudan mucho si es una buena barra, si la barra es regular te va a cuartear, pero si es una buena barra, te ayuda incluso a que las sombras queden más bonitas y se potencien más. El truco es que aquí está el pliegue del ojo, ¿vale? Pues justo en el pliegue del ojo es donde tienes que poner el color. Abre el ojo, ¿ves? Estoy aquí. Y no tiro hasta abajo. ¿Veis? Cojo esa parte solo. Hasta ahora es fácil. Hasta ahora es fácil. ¿Qué nos hace falta? Un pincel de este tipo, que son pinceles de blending. Los normales planos no... Para difuminar. Claro, no nos tendría bien. Entonces levantamos mucho y con cuidado vamos difuminando el borde. Haciendo circulitos, ¿no? Para que la gente entienda. Vamos haciendo circulitos. Esto es yo cuando veo a las niñas que lo hacen, la mayoría de las veces, a la primera, se suele apretar mucho. Y yo lo que le digo a las niñas, para que aprendan y para que no les cueste, es que esto es como cuando tu madre o tu abuela te mandaban a limpiar polvo y tú no tenías ganas de quitar las cosas. Y le pasaba por encima, así, despacito, como un plumero. Pues exactamente igual. Porque si no, empezáis a meterle caña, caña, caña y esto empieza a subir, a subir, a subir y no hay un degradado. Y lo importante siempre en cualquier maquillaje es que esté bien difuminado. Vais levantando sin problema y siempre vais difuminando el borde. Bueno, imagino que ellas ya habrán aprendido algo, ¿no? Las mismas chicas que están maquillando, que se habrán maquillado alguna que otra vez, ¿no? Una cuanta, ¿no? Creo yo, ¿no? Digo yo. Y que después te ayudarán, ¿no? En algún evento, en algún... Ellas vienen al Falla, han venido conmigo a muchas cosas. Bueno, también han ido a Eurovisión. También estuve en Eurovisión. Con Soraya, ¿no? Que tuve una época que era mi cruz, era Soraya. Bueno. Sara, Eurovisión. He tenido época. Sara, Eurovisión. Además, tuviste que ir a... ¿Dónde fuiste? A Rusia. A Rusia, estuve en Moscú. A Rusia, madre mía. Estuve nueve días en Moscú. Voy a maquillar Rusia, ¿eh? A la vuelta de la esquina. Sí, sí, era como... Y no me lo creía, pero aguanta un momento. No me lo creía. Bueno, y ahora cogemos un tono... Mira, este es un tono nude. Sí. Que es un marroncito que todo el mundo tiene. Y si no lo tiene, pues... Y si no lo tiene, pues... Y si no lo tiene, pues lo tienes que comprar por... Es que esto viene estupendamente. Y nos vamos otra vez al bordecito. De donde ha quedado la difuminación. ¿Para qué nos sirve esto? Para matar un poco el brillo de la sombra. Y para que nos quede todo más ajustadito en nuestro sitio. Porque no debemos de olvidar que la sombra es líquido. Uy, perdón, que el labial es líquido. Claro. Entonces, si no lo matizamos un poco con sombra, se puede liar para. Anda. ¿Ves? Entonces, esto es muy despacito. Yo sé que cuando una se pone a hacérselo, le puede llegar hasta la ceja. Pero nos puede llegar hasta la ceja si no lo hacemos con cuidado. Aquí es tener paciencia. Y si yo tengo paciencia, que soy un manojo de nervios, puede tenerla cualquiera. Y ya para... Vamos, pero así más o menos estaría... 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 Puedes coger incluso una sombra brillante. A mí te gusta trabajar mucho con las manos, ¿verdad? Con los dedos. Sí, sí, sí. Porque los pinceres sí que ayudan, pero realmente... El mejor difuminado que existe son los dedos. Además, yo recuerdo que el primer curso de maquillaje que yo hice... Me enseñaban a actuar como si yo fuera un camarero. Porque tenía que poner la mano detrás. No podía tocar a la clienta. Y era como... Yo necesito tocarte. Porque necesito difuminarte. Y lo pasé muy mal. Pero después me fui a Madrid con... Para mí el mejor maquillador de España, que es Moncho Moreno. Y fue como no Sara. Yo vi a ese hombre que a la misma reina de Leticia le pone la base con las manos. Y era como muy mal no lo tengo que estar haciendo si es el hombre. Y él me explicó. Cada maestría tiene su libro y eso es así. Si al final tú estás impregnado de eso, pues tú eres lo que él le enseña a tu niña. Claro, claro. Pues ya está. Eso para que lo vayan practicando en casa. Que es muy fácil. Es muy fácil. Tú me llamas. Si no, que vengan aquí y que den un cursito de los tuyos. Es muy fácil. ¿Cuánto dura un curso de maquillaje? Depende. Hay cursos. Tenemos cursos. Tenemos módulos. Tenemos cursos de automaquillaje. Que la clienta y yo solamente. Están los cursos de 10 meses de maquillaje profesional. Que entran caracterización y belleza. Están los cursos de 10 meses de caracterización. Pero para sí, para aprender un poquito de automaquillaje. Yo siempre digo que automaquillaje. Que estás tú sola conmigo. Y vamos planteando los días. Vamos teniendo. Suelen ser de tres horas diarias. Dos o tres días seguidos. O uno. Ya dependiendo de. De lo bien que te salga. Claro. De lo bien que te vaya saliendo. Después están los de belleza. Que ya es para afrontar un poco más el día a día. Pero para trabajar ya más para la calle. Bueno. Lo que tú quieras. Y ya para terminar Sara. Algo que tengas en mente. Bueno. Que ya sabemos que ahora estás maquillando mucho. A concursantes de televisión y demás. Pero no sé si tienes algún proyecto. Algo que te gustaría hacer. Bueno. Ahora mismo. Que llevas ya un tiempecito con esto aquí abierto. Pero tienes que asentar un poco. ¿No? No puedes ya más. Y coger nada más. Bueno. Estamos ahora pendientes. Porque vamos a hacer de prótesis unos cuerpos completos. A mí me encanta. Porque como no tengo nada que hacer. ¿Sabes? ¿Para qué? A mí me encanta Guille. Que es el autor de Alien. Todos los dibujos y todo el muñeco de Alien sale de la obra de Guille. Y como a mí me encanta tanto. Pues ahora vamos a hacer un cuerpo completo. ¿Y eso para? Para. Eso puede enamorarte. ¿Sabes? Bueno. Ya nos llamarán. Un proyecto de una película pero nos tenemos que callar todavía la boca. Tenemos un montón de proyectos para el año que viene. Un montón de proyectos con unas cosas que van a pasar en Cádiz. En fin. Unas cosas que van a pasar. Entonces hay muchas cosas. Muchas cosas. Pero. Pues ya de lo que podamos enterarnos y de lo que podamos ser partícipe. Pues nosotros venimos aquí. Te lo voy a contar. Que como siempre un placer Sara. Que me alegro mucho de verte. Aproximamente. Hombre claro. La próxima vez me maquillo yo. Eso está hecho. Hombre. Y además de ponerse las manos de Sara. Pues la verdad que para mí es fácil. Yo me fío plenamente. Muy bien. Bueno. Pues ahora un besito. Encantada. Y que muchísimos años más. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias.